... El alcalde de Santo Tomé del Puerto, Vicente Gómez, ha pedido ayuda al presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, para la pavimentación de algunas zonas del municipio. Según ha podido comprobar Vázquez, esta localidad ha recibido subvenciones en los últimos años para la construcción de un depósito regulador para la mejora del abastecimiento en Villarejo y Rosuero, para pavimentar el frontón o para urbanizar algunas zonas, entre otras actuaciones. Además, el camión de bacheo de la institución ha actuado en varias calles del pueblo que se encontraban en mal estado. La Oficina de Asistencia y Asesoramiento a Municipios ha desarrollado la web de la localidad y su alcalde ha recibido un notebook. Sus habitantes participan en las aulas sociales, en el proyecto de competencia social y crecimiento personal y en los talleres de prevención de la violencia. Además, cuentan con un equipo de fútbol 7 en Interpueblos y con dos módulos de gimnasia de mantenimiento en el deporte social, aunque además disfrutan de un circuito biosaludable con seis aparatos de gimnasia. Como es habitual, en prácticamente todas las entidades locales de la provincia, el Área de Cultura de la Diputación lleva hasta Santo Tomé del Puerto la programación del ciclo Actuamos, además del bibliobús con sus actividades de animación a la lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!